El uso de la palabra del diputado Danilo Adrián Flores. Hola, gracias Presidente. Primero felicitarlo por su continuidad, bien merecido lo tiene. Colegas diputados, colegas diputadas, el debate de este proyecto tan álgido nos plantea una encrucijada que no puede ni debe percibirse como una batalla en la que se derimen las fuerzas de los pañuelos verdes contra los pañuelos celestes. Este debate debería servirnos para sentar la base de un consenso serio y responsable que nos aleje definitivamente de la grieta de los divisionismos. La denotación de quien piensa diferente o asume una postura contraria a la propia no conducirá a nada. Les respeto por las ideas contrarias, también habla de madurez. Sostiene Monseñor Víctor Manuel Fernández, yo jamás voy a renunciar a mis principios, pero sí puedo renunciar a la pretensión de imponer mis principios. Sobre una base constitucional fundada vengo a decir que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley a partir del momento de la concepción, es decir, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida igualmente como Pacto de San José-Cota Rica, artículo 4, que algunos diputados propinantes hicieron alusión. Asimismo, consagro oportunamente entender por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. Según la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas con fecha 20 de octubre de 1989, igualmente en el artículo 6 de dicha convención ratifica, los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínsecamente a la vida. En función de estos antecedentes resulta inequívoco que en el derecho argentino es imposible autorizar el aborto, porque desde 1994 existe un límite constitucional que lo impide, ya que se incorporaron a la Constitución Nacional, modificada en 1994, varios convenios internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José-Cota Rica, y la Convención sobre los Derechos del Niño antes aludido. En ese sentido expreso que más allá de las creencias religiosas, de los aspectos filosóficos, de los factores biológicos, éticos y de las convicciones personales que concurren al debate del aborto, hay una cuestión que en el marco legal encuentra un reparo que no podemos negar ni disimular. Para graficar este análisis me remito a estos elementos. La Constitución establece que la vida es como tal desde el mismo momento de la concepción. La ciencia demuestra que hay un cuerpo, un nuevo ser, y el Estado también reconoce apagar una asignación a la mujer embarazada. La cuestión legal resulta a todas luces determinante. Y para concluir, debo decirle que como docente que soy, desde siempre he puesto énfasis en el tratamiento de los niños y voy a defender hasta mi último aliento el derecho que a ellos les cabe. El derecho a la vida, a desarrollarse, a hacer contenidos y llamados, a recibir de los mayores y por parte del Estado todos los atributos que les corresponden. Son instancias que no se negocian, ni deben estar sujetos a la suerte o desgracia de los mayores. Un error no puede subsanarse con otro error. Una situación indeseada, desgraciada, no puede ser motivo para ahondar el drama de supervivencia de los más débiles. Nadie que se preside de sensato puede desconocer la realidad que impera. O negar las enormes dificultades a las que nos sometemos como personas, como sociedad y como pueblo de una nación. Si lo que se pretende es legalizar una práctica abortiva, que esto no nos confunda. No sea cosa que estemos legalizando la aniquilización de los más débiles. Si dejáramos un mundo selectivo donde solo habiten los que a criterio de terceros sean aptos para vivir, o abriremos el corazón para albergar y contener a todos los niños sin distensiones de condiciones ni naturaleza. Aún aquellos que vinieron a este mundo en las condiciones menos deseadas, es por todo lo expresado, señor Presidente, que no voy a apoyar este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.